La Vida Sacerdotal y Religiosa Estamos llamados a orar y a cultivar las vocaciones en nuestra diócesis de Cúcuta. Es por eso que las lecturas para este día, miércoles 28 de abril, nos dicen que Jesús es la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en Él no permanezca en tinieblas. En un mundo con tanta necesidad de pastores que entreguen su vida al servicio de la iglesia, estamos llamados a ayudar y a cultivar y a promover las vocaciones. Por eso, joven que tiene inquietud vocacional, arriesgate a seguir a Jesús a través de un proceso vocacional serio en donde puedas encontrar ese camino vocacional que te lleve a la felicidad. Gracias por ver el video.